Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sin H y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, oigan, estaba ahorita aquí como que jugando con los maquillajes y miren nada más lo que hice. O sea, ¿a poco no se ve bonito? A mí la verdad es que me encantó. Vi un video en Instagram que me gustó mucho y dije, ¿saben qué? Voy a tratar de recrearlo, se los voy a poner por aquí. O si no, lo pongo acá abajo en la caja de descripción, ahí les pongo el link para que vean de dónde fue que me inspiré. Y la verdad es que, oigan, me encantó. Yo sinceramente no soy de estos tonos. De hecho, les tengo muchísimo miedo, pero fue tan fácil de hacer que dije, ¿saben qué? No, se los tengo que compartir. Igual lo puedes hacer de otros tonos, pero yo como específicamente sí tenía los delineadores de este tono, dije, tengo que intentarlo, no pierdo nada. Estoy jugando y pues bueno, jugando y jugando me gustó. Así que dije, ¿sabes qué? No, se los tengo que grabar porque la verdad sí está bien padre y sobre todo, súper fácil de hacer. ¿A poco no se ve bien bonito? Digo, todavía no está terminado, pero hasta lo que he hecho me encantó. Hace mucho que no uso estos delineadores que tenía, que compré, híjole, ya ni siquiera me acuerdo, pero los compré hace mucho en un Walgreens, si no me equivoco, en San Antonio. Y dije, déjame probarlos. Yo sé que a lo mejor estos productos nada más los venden en Estados Unidos, pero aquí en México puedes encontrar delineadores muy similares y muy económicos, por ejemplo los de Bisú. Así que, pues bueno, si te gusta cómo se ve esto, pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es, obviamente yo ya me puse aquí tantito corrector y ahora voy a usar este pad. Si no lo tienes, no te apures, puedes usar SIT SCOTCH. Yo como los tengo, pues bueno, los voy a usar. Y bueno, los delineadores que voy a usar básicamente son tres. Es un delineador negro. Este es Less Monkey by Super Liner de L'Oreal. Sí, de L'Oreal. Estos son los que les digo que compré allá en San Antonio. Y estos son los Silkissimi de L'Oreal. Este es en el tono Cobalt Blue. Y este otro también de Silkissimi es True Teal. La verdad es que estos, yo creo que los pueden encontrar en Bisú sin ningún problema. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Primero, ok, ya puse mi pad y ahora lo que voy a hacer es que voy a delinear mis ojos. Y eso sí es súper importante. Tiene que estar la punta bien afiladita. O bueno, siento yo que eso sirve para poder alcanzar la esquina interna sin que se haga muy gruesa. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es que primero voy a delinear con el azul marino. Y después voy a agarrar el tono turquesa y lo voy a poner por encima del azul marino. Y ahora voy a difuminar la parte de arriba del color aqua. Solamente en la parte de aquí abajito pongo tantito negro. Y listo, voy a remover. Y así quedó. La verdad es que es algo súper fácil. Y, pues bueno, le voy a agregar un poquitito de glitter. Voy a agarrar este de Pixi by Petra y este es en el tono Crystalline. Lo puse aquí en mi mano, pero lo voy a tomar y le voy a dar así como que golpecitos para que se seque tantito el gel que tiene. Y luego nada más lo voy a poner aquí en la parte del medio. Y listo. Ahora sí me voy a poner el resto del maquillaje y ahorita regreso ya nada más para hacernos la parte de arriba. Ya casi se me andaba olvidando grabar la parte de abajo. Miren, voy a agarrar esta sombra individual de Morphe. Es en el tono Zafiro. La voy a tomar con una brochita plana. Y me lo voy a poner en toda la parte de abajo. Con la paleta de Jaclyn Hill voy a tomar esta sombra de aquí. Y esta la voy a difuminar con la azul. Y lo voy a difuminar aquí abajito tantito. De la misma paleta de Jaclyn voy a tomar esta sombra de aquí que es medio plateadosa y esta la voy a usar para iluminar mis lagrimales. Y en la línea de agua de ojo me voy a poner este delineador de Bisú. Este es en el tono 11. ¡Wow! Oigan, me gusta un chorro. Bueno, ahora sí voy a terminar el resto del maquillaje y ahorita regreso. Ok, bueno, pues ya terminé ahora sí el resto de mi maquillaje. Y me puse las pestañas postizas de J. Lash en el modelo Sofía. Y la verdad es que me encantan cómo se ven. Le añaden ese dramatismo. Y pues bueno, aquí ya está el look terminado. Un look perfecto para ir al loxo. Digo, la verdad no es un look con el que yo me sentiría cómoda para el diario. Pero por ejemplo, para una salida en la noche. O tal vez, digo, si te vas a disfrazar de sirenita o de algo así como que de agua. Este look la verdad está muy bonito y súper fácil de hacer. Ve nada más cómo se ve así el difuminado. O sea, parece que está mojado. Me encantó. Ya saben, no son mis tonos. Pero este mes, no sé por qué, Dios me iluminó. Y dijo, ¿sabes qué? Este mes va a ser de retos y de hacer looks con colores a los que les tienen miedo. Ya hice un look, es más, y lo hice en vivo todavía muchísimo más miedo. Lo hice en tonos morados. Y ahora, pues le tocó el turno al azul. Que a veces también yo siento como que, híjole, parece moretón. Pero así en delineado y con tantito glitter, híjole, la verdad es que me encantó. Aquí está otra opción, sencilla, fácil y rápido. Y como quieras se ve bastante coqueto. Digo, si a ti te gusta andar así maquillada para el día, dale. Tú dale. Si tú te sientes bien, te sientes divina, háztelo. No dejes que nada ni nadie te diga qué puedes y qué no puedes hacer en el maquillaje. Porque realmente puedes andar como tú te sientas divina. Si a ti te encanta traer este look en el día para ir por tus hijos a la escuela, para ir a trabajar, para ir a lo que quieras, dale. Acuérdate que no hay reglas en el maquillaje. Es dependiendo de cómo se sienta cada quien. Pues bueno, ahora sí, chavas. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Brenna Sin H. Eso es todo. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.